¿Qué tal amigos? Buenas noches, está con nosotros una persona que es muy conocida aquí en el medio, en medio sonidero en Tijuana. Buenas noches Bernie. ¿Qué tal amigos del mundo sonidero? Buenas noches, aquí andamos DJ Bernie Mix, Master Tijuana. Master Tijuana. ¿Hace cuánto anda ya en el medio sonidero amigo? Lo que es en el ámbito de los sonidos, ya llevamos más de 12 años, pero lo que es sonidero, vamos, cuatro años ya cumplidos, gracias a Dios. Nos da mucho gusto que estés aquí en este evento, participando de alguna manera o de otra, pero ¿qué nos puedes decir de inicio a fin, desde que empezaste en el ambiente sonidero hasta esos tiempos? ¿Qué diferencia encuentras de antes a hoy? No, pues ahorita ya hay más gente que le gusta la música sonidera, recordando los inicios allá en Plaza Oasis, nos tuvimos el gusto de, el primer día que nos presentamos allá en la plaza, fue un lleno, gracias a Dios la gente nos aceptó y pues aquí seguimos adelante. Fíjate que bien me acuerdo que el primer evento que estuvo Master en la Plaza Oasis, fue el primer evento que se llenó porque teníamos muy poquita gente cuando iniciamos, pero muchos atribuían que la gente iba por el logotipo de Master, porque en tus inicios, por ser un seguidor de Hueso Colorado del Master de Puebla, tú traías ese logotipo, ¿estamos de acuerdo? Sí, es un hecho que nosotros éramos fan en ese entonces de Armando Couto, el sonido Master de Puebla, pero nunca imaginamos que aquí en Tijuana se diera lo que es este movimiento, entonces era como un hobby, era como nosotros éramos fan y así nos hacíamos llamar por el gusto de la música del señor Armando Couto, entonces en esa ocasión el logo era similar porque no era igual, era similar, pero bueno, la gente es conocedora y bueno, pues de alguna manera cambiamos el logo llamándonos sonido Master Tijuana, porque anteriormente nada más nos presentábamos como Master, pero antes era nada más, era versátil, era sonido como aquí en Tijuana, no, una fiesta, bautizos 15 años, Master nada más, que ese nombre ya estaba, ya estaba con el señor Eduardo Hernández, él fue el que inició con este bonito proyecto, ya estaba lo que era Master aquí en Tijuana y bueno, a mi llegada pues tuvo que haber ese cambio a sonido Master Tijuana. Bien me acuerdo que con las críticas de ese primer logotipo que usaste, por aferrado yo también demostrar a la gente y a los que estaban criticando, Master Tijuana cambió su logotipo de una semana a otra, volvió a presentarse en Plaza Oasis y cuál fue el resultado. Pues gracias a Dios la gente nos aceptó y pues aquí, de ahí nació lo que es Master Tijuana y pues aquí seguimos vigentes, hoy participando en este evento, apoyando a la gran amigo Tumbado y por supuesto aquí ahorita apoyando a lo que es Token Dillano, un gran amigo que gracias a Dios llegó y nos conocimos aquí en lo que es en los eventos sonideros, sobre todo ahí en Plaza Oasis. Sí, me da mucho gusto a mí el crecimiento de Bernie Mix, él fue uno de los primeros y no es que el primero que empezó con su proyecto en transmisiones en Facebook Live, la verdad él fue antes que cualquier otro me imagino, creo que sí. Aquí en Tijuana sí, nosotros iniciamos con lo que son las transmisiones, la vez que llegó Mister Chucky fue como que nuestro padrino, fue el primer aniversario y con él pues como que nos dio la patada de la buena suerte en lo que es las transmisiones, las hemos dejado de hacer por cuestiones de trabajo, pero bueno ya muchos amigos, compañeros de aquí de Tijuana ya hacen las transmisiones y bueno, para mí es un gusto saber que pues fui de los pioneros como así le llaman en las transmisiones aquí desde Tijuana. ¿Qué le puedes prometer al público de Tijuana con respecto a Bernie Mix y Master Tijuana? Bueno pues ahorita por cuestiones de la pandemia estamos un poquito alejados de lo que es el movimiento en cuestiones de nuestro equipo, participamos en pequeños proyectos como en este caso ahorita donde todos somos nadie, pero más adelante primeramente Dios, estamos preparando algo nuevo para que la gente que ya nos conoce, pues ya vean la diferencia y nos sigan apoyando. Me gustaría que invitaras al público que se suscriba al canal de Producciones Nueva ERA. Amigos de Tijuana y del mundo donde llegan las cámaras, suscríbanse al canal de mi compadre Producciones Nueva ERA, Juanito Rueda. Suscríbanse y denle like, donde verán todos los videos de aquí de lo que se hace en lo que es toda la baja, Tijuana principalmente. Gracias Bernie Mix, buenas noches, gracias. No, gracias a ustedes.